Como alcalde del municipio Benítez, hago la invitación formal a todos los turistas que visitan el Estado de Sucre para que visiten un municipio que está a un paso del paraíso, encontrando las bellezas naturales que Dios nos proporciona para que la gente se sienta como está. Bienvenidos todos y todas a un paso del paraíso, un municipio Benítez. Benítez, municipio privilegiado en su condición geográfica, ubicado al sureste del Estado Sucre, cuenta con una extensión de 2.800 kilómetros cuadrados que lo convierten en el de mayor superficie del Estado. En este país, mi país, tu país, en este país. Su población alcanza casi los 50.000 habitantes. Su geografía está caracterizada por dos zonas muy diferentes debido a sus niveles de altitud. La primera es al norte y centro, donde están las cadenas montayosas de Paria, la Serranía de la Paloma. La segunda está al sur, donde se encuentran las planicies inundables del Golfo de Paria y el famoso Río San Juan. Este municipio está enmarcado en un collage de atractivos naturales con características excepcionales, entre las cuales destacan uno de los tres parques nacionales que posee el Estado Sucre, Turuépano, la falla geológica del Pilar, Los Cayos, donde habitan en sus orillas diferentes comunidades étnicas Guarao y el majestuoso Río de Zabacual. Cuenta con seis parroquias, Unión Capital Guariqueña, Guarauno, Turapuicito, El Rincón. Sus capitales llevan el mismo nombre, Francisco Antonio Vázquez, Capital Los Arroyos, y el Pilar, Capital de Parroquia, como del municipio. El Pilar fue la segunda ciudad fundada por las comunidades capuchinas aragonesas en el Estado Sucre y destruida varias veces por los indígenas y reorganizada en el Valle Chuparipal posteriormente. Territorio de tierras muy fértiles, que han sido el asiento de una próspera labor agrícola donde el cultivo milenario del cacao, considerado como uno de los mejores del mundo, el café, raíces, tubérculos y una gran variedad de frutos, junto a la pesca, ganadería y la artesanía constituyen el factor económico más importante del lugar. El clima varía en el municipio, según la localidad, oscila entre los 18 grados centígrados que encontramos en la parte alta y unos 28 grados centígrados en la parte más baja. La cultura del beniteño se ve expresada en su gente, que con su hospitalidad y espíritu alegre, trata en su mejor deseo de caerle bien al forastero. Una expresión de su sentimiento es la que se manifiesta en la gran diversidad de canto, danzas y diversiones que presentan en las diferentes fechas del año. El canto del galerón y punto fulia también son de larga tradición en nuestra tierra, así como un grupo de mujeres de la tercera edad llamada Las Muchachonas, que con su entusiasmo y fuerza de voluntad, alegran todas sus presentaciones. La Feria de la Resistencia Indígena el 12 de octubre, Semana Santa y Fiesta de Sembrinas, son épocas que marcan la cultura del municipio, al igual que los carnavales, que se han convertido en uno de los más vistosos y más seguros del país, donde el pueblo se vuelca a las calles, en un ambiente lleno de alegría y amistad, entre propios y visitantes, al son de la música carnestolenta. En una visita al Pilar, no es extraño que te detengas en el camino, para deleitarte de una sabrosa cachapa con queso y cochilo frito, o unas buenas arepas raspadas, llenas de los diferentes contornos típicos de la localidad, alternando con frutas tropicales y rones aromáticos. Las huellas de culturas diferentes, indígenas, españoles, negros, alemanes y franceses, conjugados con todas las bondades que la madre naturaleza proporciona al municipio, lo convierten en un gran atractivo turístico para el visitante. Por ello, lo llevaremos a conocer a Benítez, donde Dios Todopoderoso ha hecho de estos lugares verdaderos paraísos terrenales. Comenzaremos con la entrada principal, que nos comunica con Carúpano. En nuestro hermoso portal, el visitante puede degustar de una rica comida, en un ambiente de seguridad, en el Paseo La Cruz, y al mismo tiempo, disfrutar de un espléndido paisaje natural de la Laguna de Sacamanteca. Y si quiere, adentrarse para observarla más cerca, puede bajar hasta la comunidad o por el Valle de Chuparipal, donde se encuentra el famoso aliviadero y campamento, un hermoso lugar a orillas del río. También podrá traerse de la localidad una cesta hecha por sus habitantes. Saliendo nuevamente a la vía principal, se harán acompañar por el gran río del Pilara, así como ver antiguas casas productoras y procesadoras de rubros agrícolas. Otra entrada al municipio es el eje Andrés Mata-El Pilara. La carretera que comunica el municipio Andrés Mata con Benítez, conduce por uno de los paisajes montañosos más singulares del estado, bosques únicos en su tipo y valles surcados por sembradíos, salpicados por pintorescos caseríos que convierten al viaje por esta ruta en una experiencia inolvidable. El primero de ello es Agua Fría, hermosa población beniteña, ubicada aproximadamente a 600 metros sobre el nivel del mar. Tierra acogedora por la calidez de sus pobladores y agradables climas, zona agrícola donde las montañas y su gran río hacen contraste con la naturaleza. Sus hombres emprendedores y mujeres bellas invitan a festejar sus fiestas y días navideños que se celebran con bailes comunitarios hasta el amanecer. Luego encontramos a la tierra que albergó en sus últimos años de vida al gran bandolinista de Oriente, el maestro Luis Miranda, el Algarrobito. Su río caudaloso abastece toda la comunidad y ofrece a los visitantes hermosas pozas para el disfrute de grandes y pequeños. Continuando nuestro recorrido hacia la capital del municipio Benítez, antes de llegar a Guatamare, reconocido por sus grandes cantores de música venezolana, cultores populares y músicos por excelencia, está uno de los innumerables pases del río de Cumacatarra, siempre disponible al deleite de los visitantes. Al salir de ahí, nos encontramos en una de las zonas más visitadas de nuestro municipio, debido al significado que tiene para la historia y economía de nuestro municipio, Sabaneta, Santa Tecla, Aguascalientes, Santa Ana y Cerro El Pato, que fueron testigo de uno de los capítulos más importantes de la lucha revolucionaria antigomecista, el 21 de agosto de 1929. Sus paisajes fueron escenario de una cruenta batalla, donde los revolucionarios vencieron a las tropas del gobierno, comandado por Pedro Elía Aristigueta, donde lamentablemente consiguió su muerte. En esta zona encontramos espacio propicio para la diversidad del turismo, como el de aventura, ya que contamos con la falla geológica más grande y reconocida del Estado Sucre. Aquí se encuentran las minas de azufre, que fueron explotadas por empresas alemanas para la época de 1869 hasta 1904, y que constituyen un gran atractivo para las personas que proceden de otras partes del país. Este yacimiento está geológicamente asociado a la falla del Pilar, y se encuentra actualmente en formación, produciéndose por descomposición de la pirita y por el efecto de las aguas termales. A escasos 30 minutos de caminata, encontramos una prótica ceiba tropicala, surcada por numerosos pases de ríos, que permiten al caminante refrescarse en el trayecto, un lugar llamado por nuestros aborígenes Las Chorreras. Varias y espectaculares cascadas naturales de agua fresca limpia de 5, 10, 20 y hasta 30 metros de alturas. Sus aguas se expanden a lo largo de su cauce para unirse más tarde con el río que baja desde Santa Ana, y éstas forman un gran número de pozas con agradable temperatura que tienen por nombre aguas encontradas, a la cual se pueden acceder también en carros rústicos, desde aguas calientes y que se ha mantenido casi en forma natural, evitando la mano voraz del hombre. A lo largo del río, podemos disfrutar de una tranquilidad insuperable, que invitan a un chinchorro, una parrillada familiar o un zancocho. Más abajo están las aguas termales, que fluyen desde el subsuelo a una temperatura que puede llegar a 100 grados centígrados. Según estudios químicos realizados, permiten clasificarse en el grupo de termasulfurosa, que contienen gran cantidad de ácido sulfídico, silicílico, clóruro de calcio, de sodio, sulfato de potasio, carbonato de potasio, de hierro y vestigio de sulfato de hierro y magnesio. También se ha podido comprobar que debido a las altas temperaturas de las fumarolas, se podrían aprovechar las energías geotérmicas provenientes de los gases sulfurosos para ser transformados en electricidad. Por los momentos, el recurso hidrotermal es utilizado por lugareños y visitantes con fines terapéuticos por sus bondades curativas. Zona Alta, otro sitio de gran interés para una escapada distinta, con un entorno fresco, con vistas espectaculares, imponentes, montañas cubiertas de montes vírgenes, acto para el turismo rural, que es una floreciente actividad que atraen a viajeros de todo el mundo. Es la ruta que nos lleva a Papelón, el punto más alto del municipio, ubicado aproximadamente a 800 metros sobre el nivel del mar. Su clima es único y otorgan propiedades agrícolas en la zona. La producción de cala es una actividad que los habitantes aprovechan comercializándola en la capital del municipio. En el eje turístico El Pilar Guanoco está ubicado Guaraúno, capital de la única parroquia conformada por una sola comunidad. Allí encontraremos la morada del cantor popular Rafael González, el popular guarané que le puede contar sobre la historia de la comunidad. También encontrarán la ETA Guaraúno, de donde egresan técnicos medios en ciencias agrícolas con una población estudiantil promedio de 320 jóvenes de todas las zonas adyacentes de escasos recursos económicos. Cuenta con dos grandes piletas para la cría de cachamas y cachamotos, galpones para cerdos y aves y grandes extensiones de tierra para el cultivo, al mismo tiempo que los estudiantes se preparan para sus futuras profesiones. A escasos cinco minutos está el gran río Zabacuala, donde el gobierno municipal y nacional han puesto sus esperanzas. El proyecto endógeno se encargará de convertirlo en uno de los balnearios más acogedores de la zona. El majestuoso río Zabacuala, como lo denomina el cantautor popular Rafael González, en su obra literaria, es un derroche de bosques y aguas cristalinas que al estar allí nos pareciera estar soñando. A muy corto plazo podrán contar con cabañas para alojamiento, restaurante, parrilleras para hacer comidas y un gran parque infantil, los cuales ya se encuentran en construcción. Siguiendo la misma vía, has de acompañar de un buen baquiano y toma las previsiones necesarias para ir a la poza de los gatos, bien sea por Ajíes o por Coigual, donde es más fácil el acceso. Son hermosísimas pozas muy profundas, con cascadas, donde las piedras sirven de plataforma de saltos y de bajos. De ella, con el transcurrir de los años, se han formado especies de cavernas con ectalactitas y ectalarnitas que le dan un toque mágico al lugar. Si vas a visitarla, te recomendamos ir temprano, ya que al estar allí querrás pasar un buen rato. También está Ajíes, una comunidad de estratégica ubicación geográfica que la ha hecho crecer al mismo tiempo que el desarrollo municipal. Aquí encontramos el Caño de Ajíes, que son cursos de aguas maridas que se enterran en terrenos fangosos de marismas y cuya profundidad y apariencia cambian función de las mareas. La comunidad, por contar con el privilegio del caño, le permite a sus habitantes poseer fuentes de ingreso como la pesca, producción de tubérculos y paseos turísticos fluviales. El caño está protegido y el caño está protegido.